¿Cuál es la oportunidad de debutar con el Zaragoza? Yo creo que el defensivo tiene cosas por mejorar, yo también creo que he notado que he llevado un tiempo sin jugar, pero bueno, poco a poco mejoraremos esas cosas y alabar también que cuando no hemos podido ganar hemos sacado un puntito. Sí, ellos viven un poco de eso, al final el golpeo de Mar Mateo no lo voy a descubrir yo, por experiencia lo he sufrido muchos años en segunda y es un jugador que te da mucho en ese aspecto. Y claro, igual podríamos mejorar el hecho de que no nos generan tantas acciones de estrategia, pero bueno, creo que el equipo ha sabido sobrevivir un poco a ese contexto que llevaba a este campo, a este tipo de partido que ellos hacen aquí. Y bueno, sí que es cierto que hemos sufrido en esas acciones, pero bueno, al final nos vamos con un punto que ya como digo, cuando no se puede ganar, pues bueno, es bueno sacar un puntito. Bueno, que dentro del vestuario somos conscientes de que ahora empieza una segunda vuelta, que es casi como una liga nueva, ahora lo decíamos antes del partido, hoy empieza una liga nueva, vamos a empezarla con victoria, ¿no? Y estábamos convencidos de que podemos hacer y estamos convencidos de que podemos hacer una gran segunda vuelta. Les necesitaremos a todos los aficionados en la Romareda para hacernos muy, muy fuertes en casa, creo que el empate de hoy se puede hacer bueno si ganamos el viernes en casa y bueno, como he dicho al principio, estamos un poco desilusionados, ¿no? Porque veníamos con las ganas y con la ambición de empezar esta segunda vuelta con victoria, pero ha sido un contexto difícil y ahora vamos a Fulva por el segundo partido a lograr esa victoria y celebrarla todos juntos en la Romareda.